la nación aymara de hilave se prepara para viajar a lima hoy con música van a despedir a sus hijos hoy son cientos los que partirán rumbo hacia la ciudad capital para la marcha de los cuatro suyos a alguien de acá ¡Gracias! 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 Esta es la conciencia, esto es el pueblo, los diferentes dos habitaciones, hermanos y hermanos, por ahí está el profesor Franco, por favor hacemos llamados para que se pueda formar para poder coordinar, con los hermanos Pocho. ¡Por favor, polinesios, un pueblo! ¡Abajo, polinesios, uniendo! ¡Abajo! ¡Unido, polinesios, unido! ¡Daltando, unido, la paz se ha vencido! ¡Unido, la paz se ha vencido! ¡Vamos! 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 Hermanos, les pedimos a cada uno de ustedes, que todos cantemos con coraje. Y que todos les damos un día a nuestros valientes que nos van a ir a representar en la ciudad de Lima, hay que hacer sentir el orgullo en rusa de la provincia del Corea. Hermanos, todos ustedes, hay que interpretar una periodía, y luego vamos a cantar juntos con el cuerpo. ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video